Música Buenas noches Querido público de la rinco Y en la cabajada I'm going My voice Ly-ly-ly-ly-ly-y Ly-ly-ly-ly-y Ly-ly-ly-ly-y Y Ly-ly-ly-ly-y Buenas noches Muy buenas noches Gracias por sintonizar Gracias a todos los que nos ven Por la televisión A los que nos ven por Youtube A los que nos ven por México Por Tutú El que nos ven por Chile Por Telechiche Por Teleca Bueno mis amigos Vamos ahora al segmento favorito De la televisión puertorriqueña La novela donde nuestro público Es el protagonista Si usted se supone Que no esté esta noche aquí Si usted dijo Que estaba trabajando O que estaba de viaje Si usted está con la persona Equivocada El momento De abandonar el estudio Es este Si nadie sale Estarían dispuestos A pertenecer A ser unos protagonistas De la novela De esta noche Que se titula Calor en el Sahara Nos quedamos En el desierto Del Sahara Vivía una mujer Hermosa De ojos verdes Llamada Jazmín Abdul Ella pasaba unos calores Insoportables En su casa Pero sentía Un calor más grande Por su amado Un hombre Con brazos Enormes Y fuertes El príncipe Aladino Pérez González Como de costumbre Sube a su balcón Y la convence A dar una vuelta Y se montan En la alfombra Mágica Y vuelan Sobre el desierto Llegan A la casa De la familia Mohamed Noguet Él es Mohamed Noguet Y ella es Salid Noguet Ellos le informan De un tesoro Que nadie ha descubierto En el medio Del desierto Aladino Quiere ir A pesar de que Jazmín no quiere Se monta En la alfombra Mágica Y va En busca Del tesoro De momento Hay una turbulencia Y se estrellaron En las dunas Del desierto Jazmín Abdul Se pierde En el desierto Hasta que Le encuentran Unos trillizos Los hermanos Así Maja Maja Al Baja Maja Y no le gusta Maja Ahí están Los trillizos Mientras Aladino camina Perdido Y encuentra Una cueva Entra allí Y está Alibaba Y los 40 Ladrones Un momentito Ahí hay 39 Falta uno Ahí está el otro Esto lo hacen Prisionero En la celda Enterrada Se encuentran Lámpara mágica La frotan Y sale una figura Grande, azul Y bigotuda Es el genio Del Zara El genio Le ofrece Tres deseos ¿Qué deseos Pedirá Aladino? ¿Pedirá Que lo regresen Con Jazmín? ¿O pedirá Conocer Mejor a Rihanna? Ahí tienen a Rihanna ¿Y qué rayos Pasó Con la alfombra Mágica? Esto Y mucho más En el calor En el Zara Amplauso Para los Protagonistas De La novela De hoy Ahora vamos a saludar A nuestro curado Ella es la más entonadita Ella es La Inca Qué lindo Qué lindo Gracias Don Rey Misco Hoy sí que estoy Entonadita Entonadita Gracias a mi 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 Uy Espérate Don Rey Misco No hagas Ningún movimiento Rápido Tenga Mucho No se mueva Y no se asuste Por favor Tiene un elefante Detrás Volando Don Rey Misco Quítamelo Quítamelo Lo tiene detrás Don Rey Misco Don Rey Misco Quítamelo No se mueva Ya Tengo un elefante ¿Dónde? Ya se fue Atrás Ya se fue Ya se fue Se fue Se fue Muchas gracias Bueno Ahora vamos a conocer A Le envío un abrazo Como se puede dar Me lo voy a hacer yo mismo Para ese hermoso público Les envío un abrazo Como se los puede dar a todos Me lo voy a hacer yo mismo Y les envío un besito Porador Pero Con media ala Porque la tengo lastimada Ahí está el besito De media ala Bueno Vamos a Con el primer participante Junto al Charral Que está con nosotros Que pase La mexicana Paola Rodríguez Muy buenas noches Para ahora ¿De qué parte de México Es usted? Eh, no entendí nada ¿De qué parte de México? ¿Dónde vive México? En Cancún En Cancún ¿Y a qué se dedica en Cancún? Eh, pues soy cantante por allá Es cantante por allá ¿Dónde queda Cancún? Pues Nunca he ido Pero ¿Qué nos viene? Y es de ahí Eh, bueno Eh, ¿qué nos viene a interpretar? Eh, tan solo tú De Alejandra Guzmán Y Franco Levit Tan solo tú De Alejandra Guzmán Y vamos a escuchar Fuerte el aplauso Para la Que nunca ha estado en Cancún Pero de Cancún Tú me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das De que tanto buscaba Y yo creía que no existía Robándome la vida Pa' fundir la cola Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, Paola Ya Ya, por favor Eh, Inca Don Remico Yo Yo escuchaba Todo bonito Hoy, de verdad Pero 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 tu voz Yo Tu voz es muy fea De verdad De verdad que tu voz Es muy Qué feo ¿Sabes qué? No, adiós Vete Por favor No vuelvas a aparecer Porque ahí hay un camello ¿Dónde está el camello? Ahí ¿Dónde es? Al lado de ella Donde mismo Al lado de ella Ahí en el medio Bueno, eh Tranquila Vamos a ver lo que nos dice Yelva Adelante Primero que nada No le escuché Necesita No, no le escuché No le escuché No sé que No sé ni qué estaba diciendo Necesita ¿Me entiendes? Coger confianza Y desayunar Confianza Y desayunar Tiene, tiene Tiene que desayunar Porque vino Parece que el confle Estaba corto ¿Usted desayunó Esta mañana? Sí ¿Sí? Desayunó Desayunó Vamos a ver Adelante Adelante Yo quisiera que No hubieran mencionado El desayuno De verdad Mira, Paola Déjame explicarte una cosa Yo quisiera Yo quisiera Que tú fueras Una aplicación Porque yo te bajaría Ahora mismo Para escucharte De verdad De verdad Ha sido Mira, te lo voy a decir Lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Maravillosa Te envío un abrazo Como otro poder Me lo voy a dar yo mismo Para ti, Paola Un besito volador Y Paola Si tú eres de Cancún Yo soy de Cancán Muchas gracias Tiene posibilidades Vamos a tratar El segundo participante Viene desde México Viene por ahí Madeline Marcini Adelante Madeline Madeline ¿De qué parte De México Usted viene? De Acapulco ¿De Acapulco? ¿Qué bien? ¿A qué se dedica ahí? Soy salvavidas Salvavidas Acapulco ¿Cómo se llama La playa Que está en Acapulco? Acapulcalina Alcapulcalina Esa vino preparada Parece Bueno ¿Y qué nos viene a cantar? Preciosa De Marc Anthony Eso es mucho decir Preciosa del puertorriqueño Marc Anthony Que se hizo ciudadano mexicano Adelante Yo sé lo que son los encantos De mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé de sus hombres trigueños Está bien luchada Está bien luchada La competencia de hoy Inca ¿Qué me tiene que decir Inca? Mire Don Reymico Yo lo que sé Es que tu voz Es un espanto Eso es lo que yo sé De verdad Que prueba Mi té Me aburris Te aburris Por favor Porque me aburriste De verdad Que es muy feo No me gusta para nada Desaparecer de mi vista No me Qué feo Qué horrible Tú cantas Nina No me gustaron Reymico Vamos a ver Adelante Si es por volumen Hay que dársela ¿Me entiendes? Es el que gane Porque se escuchó Un poquito más que la otra Pero incomodó un poco Pero ahí vamos Si es por volumen Hay que dársela Aunque te incomodó Lo que escuchaste Pero si fuera Una competencia Volumen Ella gana Si es de volumen Ella gana Y si es de La nota Me iría Adelante Fernando Mira Déjame ver Cómo te lo digo Amor Tú ahora mismo Eres más grande Que un tiranosaurio De verdad Tú me llevaste A Jurassic Park Y te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Mi amor Para mí tú eres Fabulosa Te voy a enviar un abrazo Como otro poder Pero voy a ir yo mismo Te envío un besito volador Con media ala Porque no puedo Con la otra Y déjeme decirte una cosa Yo te lo doy Sin volumen ¿Sabes? Muchas gracias Hernando Vamos a Ahora sí Esto está bien luchado Bien luchado Vamos a esa vez A hacer algo diferente Va a ser por abucheo Abucheo para la primera participante Abucheo para la segunda participante ¡Empate! ¡Empate! ¡Ganaron! ¡Las dos ganaron! Bueno, las dos perdieron Perdieron, perdieron Qué bueno que perdieron Con dos remijos ¡Buenas que perdieron! ¡Woo! ¡Adelante Puerto Rico! Así es